Mi gente, estamos en el detrás de cámara de Pum Pum Fishery Niengo Flow Real G Con la compañía número 1, 36 grados EMG también en la casa Muchísimas gracias a toda la gente que en este momento está presente La nena fina, yo soy Farid Mucho feeling, mucho viaje, lo que a todos viene envuelto Muchos están opacos, están noqueados, están resueltos Fuera de concurso, solo dicen los expertos Mujeres en la película, mucho Kumbun sueldo Real G. Fly, baby, behind off the scene Los reyes de rap, Bobby, su Niengo Flow en la casa Seguimos en el video del Kumbu Featuring Niengo Flow junto a Farina Uno de los talentos, femenino que se va a quedar con todo Aquí están las bailarinas ensayando Todo el mundo pasándola bien en familia Dando el 100% pa' que esto sea un éxito Y gracias a todos los fanáticos que son los que nos vienen aquí de pie Son los que nos dan la luz día a día Ya tú sabes lo que eres un motor Real G. Fly, baby Farina en la casa con el Real G, baby Que los matas cuando caminas Baterías alcalinas, ma, pa' pegarte a la cocina Farina camina coñendo y los elimina Con el Pum Pum pa' atrás Y ninguno aguanta El Flow de la nena ahora viene pesa' Dime qué, 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 qué eres tú Ma, y si te palas yo te asota' el Pum Pum Merefina exhibiendo su Pum 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 Merefina exhibiendo su Pum 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 Merefina exhibiendo su Pum 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 Agárrate, préndete, déjate llevar, sorpréndete Sido explícito, clínico, un estilo casi místico Siento que te tengo casi listo Un poquito, poquitico, te falta Hace rato que te estoy oliendo detrás de mi falda